¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo este video. Es una colaboración con mi amiga Caterine. Se trata sobre la luna y el sol. Bueno, en este caso a mí me tocó hacer el sol. Es una recreación, la verdad. Así que ya les voy a enseñar cuál ha sido nuestra foto de inspiración. Y bueno, ahorita les enseño para que ustedes vean. No es un invento de nosotros, de nosotras ni nada. Es una inspiración que pues hemos tomado para esta colaboración. Se trata sobre este de aquí. Bueno, a mí me tocó hacer el lado de lo que es el sol. Yo lo hice, claro, a mi versión. Bueno, se ve diferente porque la chica tiene su carita más delgadita. Pero bueno, yo hice todo mi esfuerzo por a que me salga al menos algo, algo. Así que este ha sido mi inspiración. Y Caterine va a ser la parte de lo que es la luna. Así que ustedes están invitadas todas al canal de Caterine para que ustedes también vayan allá. Así que Caterine, muchísimas gracias por este colaborativo. Y disculpa la tardanza que yo me he tardado un poquito. Así que chicas, nos vemos hasta la próxima. No te olvides de chequear el tutorial cómo hice este maquillaje. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, vamos a empezar en realizar este maquillaje. Esta es una colaboración como ya vieron en el principio. Estoy utilizando un lápiz que este es en un tono carne, como le llaman. Y bueno, con este vamos a estar dibujando. Pero también puedes utilizar un lápiz negro o unas sombras. O puedes utilizar algún delineador. Pero yo quería hacerlo con este lápiz. Ya que los colores que lleva este solcito. No tiene colores tan fuertes ni tan intensos como para ponerle de frente algo oscuro. Así que vamos a estar bien concentradas realizando este sol. Que la verdad me tomó un poco de tiempo. Luego voy a estar humedeciendo esta brocha que es sintética. Y vamos a estar usando esta paleta de Tango. Que la verdad me ha sorprendido mucho. Y voy a utilizar el color amarillo. Simplemente tenemos que flotar bien en esta sombrita. Y se van a convertir en acuarelas. Este de aquí vamos a estar repasando en todo. Estos pétalos que tiene el sol. Bueno, pétalos. Pero yo pensé que en un momento era un girasol. Pero no, chicas. Es un sol. Vamos a estar pintándolo de color amarillito. Con mucha paciencia también. Lo bueno de haberlo hecho con este lápiz. Es que ya no se va a notar a la hora de pasar este color. Y ya no se va a notar. Luego de poner el color amarillo vamos a estar usando esta paleta de Jeffree Star. Y voy a tomar estos colores que son más oscuritos. Lo vamos a repasar en nuestro ojo. Ya si ustedes quieren hacerlo un color mucho más intenso. Ponerle más intensidad en la parte del ojo. También lo puedes hacer. Pero yo quise hacer como un ahumado. Entonces para eso el color más claro vamos a estar usando en las orillas. Para poder difuminar un poco con el color amarillo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Luego de poner la sombra, estas oscuras, vamos a estar utilizando este primer que es para pigmentos y brillos de la Splash y voy a tomar unos brillitos. Ok, ustedes pueden poner cualquiera, chicas. Como yo no tenía uno parecido a lo de la foto, yo solamente le puse estas escamitas. Yo evité de utilizar pegamento de pestaña, ya que es un producto muy pequeñito, luego para retirar va a ser mucho problema. Entonces para eso solamente utilicé este primer. Luego vamos a agarrar sombras cafés con una brocha que sea delgada o puedes utilizar una mucho más delgada que esta. Y vamos a pasarlo solamente en un solo lado. Esto nos va a ayudar pues a que le demos un poquito de sombra a este maquillaje. De esta misma manera, con mucha paciencia, vamos a repasar en todo, todo, todos los pétalos de este sol. Luego voy a estar usando esta paleta de Urban Decay y vamos a tomar el color amarillito que tiene ahí. Vamos a ponerlo un poquito encima, aunque no se notó casi nada, pero yo lo quise hacer como para que le diera más color. Pero bueno, en la cámara como que no se veía mucho. Ok, le vamos a poner encima este color. Pero si tienes un color así como un poco satinado, pues quedaría también bonito porque le daría un poquito de luz así. De verdad que sí, quedaría muy bonito si le pusieras otra sombrita. Luego utilicé este delineador negro de ELF que ya les había comentado en unos videos que es bueno. Y yo lo voy a repasar donde hemos estado aplicando la sombra. Y yo lo voy a repasar donde hemos estado aplicando la sombra. Y yo lo voy a repasar donde hemos estado aplicando la sombra. Luego de poner el delineador vamos a pasar ahora este blanco, pero lo vamos a combinar un poco con el amarillo. Ok, esto lo vamos a hacer para darle un poquito de luz. Pero si lo puedes hacer más clarito, mejor todavía. Y ya está. 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 Luego de esto vamos a estar pintando la otra parte. Yo puse un poquito de polvo suelto, hice un poco de contorno. Pues ustedes pueden realizar el maquillaje que ustedes gustan al otro lado del rostro. Luego voy a utilizar mi iluminador. Como no puede faltar, chicas. Ustedes saben que yo soy también amante al iluminador. Y también en el arco de cupido. Luego vamos a marcar el pómulo. Es como si fuese una calaverita, algo así. Pero como pueden ver, solamente fue en la mitad nada más del rostro. Aunque este paso también puedes hacerlo en la otra parte. Así como ha hecho mi amiga que es la luna. Vamos a estar marcando con esta sombra de Jeffree Star. Que como saben, son unas sombras que tienen buena pigmentación. aquí vamos a continuar. Vamos a empezar. Luego voy a estar marcando con un poquito de sombra negra Pero la parte de las orillas, la parte de arriba También voy a estar aplicando mi delineador negro que es de ELF Que ya les había comentado Vamos a pasarlo también arriba Para que se note un poquito más En el caso de que no quieras ponerle, pues simplemente lo dejas ahí Pero yo sí, la verdad, quise ponerle este delineador Así de esta manera puede resaltar un poco más También no te vayas a olvidar de la nariz Entonces yo agarré mi delineador, este líquido Y lo repasé solamente en la mitad de la nariz Ok, hacemos una línea Aunque a veces es un poquito difícil utilizar estos delineadores Porque a veces como que tiembla mucho la mano Luego vamos a poner sombra negra Que es de la paleta de Jeffree Star O cualquier sombra que tú tengas por ahí a tu alcance Puedes utilizar Luego voy a estar utilizando un labial Esta de aquí es de la Splash Pero puedes tomar cualquiera Solamente en la mitad ¡Gracias! 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 Bueno chicas, después de esto voy a estar usando un delineador blanco Este es de la Splash Que es bueno Pero el problema de este delineador es que es difícil de sacar Es lo único que me aterra cuando utilizo este delineador Vamos a repasar aquí en la nariz En algunas partes del solcito también lo puedes repasar Ya puedes hacerlo en las partes que tú más desees O tú le veas bien ¡Gracias! 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 Bueno chicas, luego con este mismo delineador de él Vamos a repasar unas líneas Vamos a hacerlo de esta manera como pueden ver Están bien fácil Solamente hacemos un lado hacia arriba Y el otro hacia abajo Que sean delgaditas Bueno chicas, después de esto El delineador vamos a unir la parte de la nariz Con la mitad de lo que es del labio Así Ahora vamos a tomar el delineador blanco Y lo que vamos a hacer es pasarle al costado Del delineador negro Para esto ten mucho cuidado de no opacar mucho el color negro Ahora voy a marcar con este delineador Voy a hacer como si tuviéramos unas pestañas súper largas En la parte inferior de nuestros ojos Ya si quieres utilizar unas pestañas lo puedes hacer Pero yo no quería ponerle pestañas chicas Así que depende de cada una Yo solamente le quise hacer unas líneas Bueno luego yo quise retocar un poquito más la parte de los ojos La parte de abajo Le puse un poquito más de marrón Y más de sombra negra Ok, ya depende de ustedes como lo quieran hacer Pero la otra parte del rostro la quise dejar así Sencilla para que pueda verse mejor el otro lado Y pueda pues llevarse más la atención El ojo que está más maquillado Ok, ya depende de cada una chicas Simplemente que si ustedes quieren retocar O agregarle algún detallito más Lo puedes hacer Y bueno creo que eso sería todo chicas Espero que les haya gustado esta colaboración No te olvides de chequear también el canal de Caterine Que ya tiene la otra parte Que es la luna Y bueno a mi me gustó mucho este maquillaje Primero porque es muy fácil Es muy sencillo Y pues la verdad me gustó bastante Así que chicas nos vemos hasta la próxima No te olvides de regalar un dedito arriba Suscribirte al canal Y cualquier petición que gustes Me la dejas aquí abajo en comentarios Nos vemos chicas Bye bye